¿Cómo están amigos de Espera de Cabeza? Pues ahí nos vemos lo que es este 19 de marzo por ahí en Elegido Independencia de Yeratamaulipas en los 15 años, ahora sí de Maritza y de Alan Pues por ahí nos vemos lo que es a la misa, ahí lo que es en la iglesia, lo que es ahí en Yeratamaulipas a la 1 de la tarde Posteriormente por ahí arranca una cabalgata a las 2 de la tarde saliendo por ahí de lo que es la plaza principal de Yeratamaulipas hasta Elegido Independencia Y bueno, posteriormente será la rica comida a las 4 de la tarde donde por ahí estará amenizando el grupo Paso Norte Y en el bailongo por ahí estarán los hermanos de Yeratamaulipas Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la tradición orqueña, hermanos de Yeratamaulipas Y queremos invitarte a este próximo 19 de marzo en Elegido Independencia de Yeratamaulipas a festejar los 15 años de Maritza y de Alan No partes, ¡te esperamos! Pues bueno, ahí nos vemos este 19 de marzo en Elegido Independencia de Yeratamaulipas El 19 de marzo lo que es por ahí en Elegido Independencia de Yeratamaulipas Ahora sí en los 15 años de Maritza y Alan Ahí nos vemos, recuerda a los invitados llevar su cubrebocas, su piel antibacterial Dios me los bendiga mucho y ¡arre! porque nos alcanzan Y ahí nos vemos, compartan este video ¡Arre!